y como también te vienes un nuevo vídeo sin una nueva reacción vamos a reaccionar a que el viento tendrá de las mejores jugadas de kervin en el fortaleza ya que mucha gente proyecto ya hablado vamos a intentar estar en reaccionar al canal así que suscríbase es un botón de like vamos a ver qué juguetas colocan aquí de kervin se dice que lo quiere el palmeiras porque se va a hendry pero no sé te le gustaría está un poquito complicado pero vamos a ver qué tal bajito volumen porque usted sabe lo del copyright no pero mejor sin ni volumen aquí lo veo fortaleza 19 años 2005 pierna derecha 168 61 kilogramos anteriormente jugó en la huayna jugadores similares brahín díaz y que el muñahín pote no sé quién será pote 20 apariciones 9 goles 5 asistencias dos tarjetas amarillas 800 cabales así que bueno que el viento tendrá de según sus tres cores según web core transformar esas son sus estadísticas vamos a ver la jugada este mariño yo no sé si ustedes se acuerdan pero ese mariño la rompió ese mariño la rompió en el santos aquí con la huayna bien buen regate a ver acá justo fue un golazo este es un golazo que los redoración a la pierna si no estoy mal sí o no sí sí se fue ese que con la huella también pack bien buen pase aquí mira mira que te como buen pase cambio de banda aquí hay hay ley de venezuela y de fortaleza yo pensé que solamente nada de fortaleza pero lo que él sacaron clic también de ya buen pase aquí el empresario en el fortaleza la verdad la que le hizo lo que le hizo él empezó la verdad en el fortaleza haciendo más que todo para asistencia un otro caño no se si ustedes se acuerdan empezó tirando para asistencia y después se encendió hace goles la centro con la izquierda pero en el palo iba a ser un golazo contra el cara que es un clásico ya bien bien aquí ya empezaba a demostrar de que estaba hecho centro de control golas en asistencia con el gran control y es que uno sabe por qué irá muy bien hacia el lado izquierdo también y pues él no llegó una al primer equipo él llegó a las inferiores del portal de paz es igual a mi peor el fortaleza y lo que cabe destacar es que él estaba cedido con una opción a comprar it bien que pase el vídeo ahora que va a ser yo lo que estaba cedido tiene que demostrar que se adaptaba para que lo comprarán y ya lo demostró y ahí sólo las labores ya te puedes entrar tanto con izquierda como con derecha y es muy buena asistió un desbordador y desborde te asiste y con izquierda te define con derecha me la quitar toma los golazo bien yo imagino que el fortaleza también sacó una joyita y porque no contaba que le iba a ayudar tanto en la libertadores y en el brasileiro como lo ha hecho tiene muy buena visión mirándolo en mente unos pasos bus bien bien a ver aquí el recorte centro abriendo la banda bien y que te voy por aquí que te voy por allá aunque ya el centro que jugaba como al medio no como de enganche pero abre muy bien ese pase a profundidad como el giro mira mira este jugador el de él giro muy bien pase tremendo y tic a ver acá se fue dios maestro dios no lo tiene muy bien ese pase a profundidad lo tiene muy bien estudiado que yo creo que yo creo que debe ir a la copa américa con este nivel se imaginan tu tiendra esa pisa y está ahí se imaginan tu tiendra por un lado y el otro lado sotel 2 la que se puede y nos iba a hacer un golazo la sacó el portero bien girando bien el cuerpo ahí el giro 360 de el ex salió muy bien y lo que yo les digo explotan muy bien las bandas de los laterales a ver acá bien pero que distinguido en esta definición se parece a romario y otro romario también un que pasa eso tira bueno pase pero mirándolo bien da muy buenos pases para acá tac tac bien tome uff a ver aquí bien se barrió bien epa que voy por allá vení un buen pase filtrado de fina maestro uff se la come define muy bien también y tiene un giro exótico a ver ese pizadita pizadita y pasé de tres de los que golazo pizadita y pase de terreno hay nubula que le quito aquí a ver aquí tac tac buen centro aparece que sigue con la izquierda y define con la derecha prevento es tremendo el nivel en el que anda ahorita es tremendo también recuerden que estamos reaccionando así sin el volumen por lo del tema del copyright no hubo y que cañen que debe este oro que caño que le vetió a este por lo del tema del copri entonces hay que evitar mucho ya nos metieron unos strike en la plataforma roja entonces sin la música así por lo mismo para evitar a ver un recorte con la izquierda no se lo comió el compañero los bases a ver hasta control se recupera bien recuperando también la hora de defensiva y tac tac bien bien ahí con las flores combinando dibujo el maestro usted una pizadita tremenda si bien esa pizadita y cuando el jefe está preparando para atrás esos son distinguidos jugadores que tienen pieza y está mira cómo lo hizo mirador lo hizo mirar 300 y para el tamaño que tiene tira muy buen paso en profundidad qué pasa eso te lo que pasa es otro tipo de golas qué golas no a ver acá ver no habrá este pase es tremendo es que siento que en la huella jugaba como más de 5 de volante 10 no sé lo veo más tiro por el medio en fortaleza si lo veo más tirado como por la raya pero aquí busque bomba le reventó el arco oro le reventó el arco mi bro el golazo es el penalti pues bien y patiado los tiros libres ya en la huella que golazo duro cuando eso tenía que 17 y patiando los tiros libres hay que tener rango para patearlo no con 17 años en la primera muy bien muy bien muy bien para aquí se la pasa se la pasa un golazo contra el cara con la izquierda tiempo en paz pica y ese fue el golazo con el carajo por trono hay que hacer y que golazo de taquito ese para acá dibuje 1,2 que venga el siguiente a ver pasa de cucharita se le fue la rellena el amigo y bien pase a ver te espero mira que te voy 1,2,3 danza kudum falta 1,2 y pase en profundidad tiramos muy bien y se pasa a profundidad con el lateral tiramos muy bien y pase a profundidad con los laterales epa hey arepa power gire maestro dibuje viene el otro y venga acá chao chao se le metió ahí toma lo puso a definir el golazo famoso uff que golazo le reventó el arco aquí uff la comió mira epa esto es para eso tiramos centros muy exóticos bro no mira aquí se comió la magia toma uff que pasa no bro da muy buen pase en profundidad la tiene recalcadísima y te da centros con la izquierda y con la derecha como quiera es rápido a mí terrible te pega te hace golos y yo me dije me hagan y seguro así ese ya es gol fifa fifa estribor uff tres cañazos para aquí hey qué miradita tú por aquí te trae el pie a ver saquel qué godazo a ver acá tic bien 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 bueno eso ha sido todas las highlights muy buenas de que bien tú tendrás comenten suscríbanse en su like si quieren que reaccionemos a otro jugador así y si quieren que hagamos esta clase de video ya saben comenten dejen su su puntuación de una vez cuando le dan al tutti si se quieren fortalecer y que el algoritmo nos detente cuídense mucho brazo de gol vamos por la copa américa paquita